Hola, hola, Nani Passions for Nails aquí, y les vengo con un video para el concurso de MedPie, I mean, MedPie y MedPie Mel Ruiz, creo que es el nombre, I'm sorry, lo siento, perdónenme, pero es una mezcla para el concurso de ellas, es en colaboración con Marta Heidi Muro, y voy a hacer una mezclita en base a lo que ellas están pidiendo, y mi mezcla se va a basar en base a la revolución mexicana, y lo siento, si daño la información, no soy mexicana, es muy poco lo que conozco, pero dispuesta siempre a aprender, cosa que aprendí algo nuevo, verdad, so les comenzaré, voy a utilizar estos flakes que yo tengo, no sé si los pueden apreciar aquí, son unos flakes en color tan, son unos flakes que yo traje nuevos para empezar a hacer una mezcla, ya hice la mezcla, y la mezcla se llama Terra Nostra, Terra Nostra significa Tierra Nuestra, y es perfecta para este mix, creo yo, y se basa en cuatro colores, tenemos aquí, esto es un color blanco, esto son negra, esta es negra, que está aquí, esta es un color beige, clarito, un color almendra, y ya este sería un color tan, como pueden ver, son cuatro colores, los chips ya vienen así, es un mix, que ya vienen así, y esos cuatro colores significarán las cuatro etapas que hubieron en la revolución, comenzando con la de Porfilio, y so and on, hasta la huida de uno de los, de los characters, de los personajes que hablan en la historia de la revolución, Anyways, so, esta será la base para mi mezcla, así que espero les guste, y comencemos. Gracias. Gracias. Bueno, esta es la mezcla, la quise hacer sencilla, no quiero que sea una mezcla muy brillosa, quiero que sean los colores mates, los más que resalten, los colores mates de los chips, además de esto, estaré utilizando unos ojetes, o no sé cómo le llamen, estaré utilizando estos ojetes, en el diseño que voy a hacer con esta mezclita para el concurso, y estos ojetes significarán, son metales, y significarán las armas que se estuvieron utilizando en la revolución, así que, espero les guste, y regresaré luegoito con el video de mi diseño, así que, chaito, y muchas gracias, espero les haya gustado, bye, Dios los bendiga.